¡Gracias! ¡Si que bien! ¡A bueno! Esto es un gol de San Cristobal Es marcha Y es rupa Bueno, bonita, perdón, por favor Bebiros, señor Jarlalda Bonita, bonita, por favor ¡Así que bien! ¡Investigo! ¡En sí que dicen que el único que ha pasado es investido! ¡Vamos! 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 ¡Está muy bien! 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 ¡Se viene Sergio Vichy! ¡Y esta Vichy está haciendo! ¡Es invertido! ¡Bien! ¡Este no te lo ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vuelta de reconocimiento! ¡Yo te digo! ¡Todos hacia atrás por favor! ¡Pablo! ¡Hacia la línea de... ...de la Malla! ¡Todos hacia la línea de la Malla! ¡Vamos todos por seguridad! ¡Muchachos! ¡Todos! ¡Hacia la línea de la Malla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Yo les aviso! ¡Porque no tienen... ¡Hasta la línea de la Malla! ¡Hasta la línea! ¡Nos lanzamos! ¡Hasta la línea de la Malla! ¡Nos lanzamos! ¡Hasta la línea de seguridad! ¡Nos volamos! ¡Ahí estamos! ¡Nos fuimos! ¡Hasta la ya! ¡Ahí estamos! ¡Ha ¡Está cortando! ¡Están cortando! ¡Están cortando! ¡Están cortando! ¡No! ¡Los del este! ¡Vamos! ¡Mam нужно par-mando! ¡Vamos, amigo! ¡Dildo! ¡No lo digo! ¡Y Alguien Una sola pasada, ¿no? No está. ¡Se viene Maracay! ¡Por favor, cuidado! ¡Se fue Maracay! ¡Maracay! 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 ¡Arrua con la cola! ¡A ese primero el señor Monique! ¡Arrua! Una vuelta de reconocimiento, esta es la única vuelta que le damos, la única vuelta que le damos. Se vino, se vino Maracay con la vuelta de reconocimiento y estamos parados exactamente en el cal del limbo. Dio la vuelta de reconocimiento y se vino. Pasó, pasó, pasó. Y luego le dicen que acelere, que le dé, que le dé, que le dé. ¡Y cuidado! Saca de encima, va a pasarlo si quiere. Ahí estamos, esa es. Y corrió, 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 corrió el chato, el chato, el chato con su tiempo. Se vino, se vino, se vino el chato. El amigo le dice si me lo daña me lo paga, si me daña la rueda me la compra donde Daniel. Daniel que tiene su tienda aquí. Vamos a ver que hace el chato. El chato se vino, se vino, se vino, se vino el chato. Vamos a ver, el chato, el chato, el chato. Bajó, bajó el chato, cortó motor. Bajó, bajó, bajó el chato, ci-tambio. la turbinita, los vuelos acrobativos que son los invitados a este, a la demostración que somos algo delante a por este PCF que para volar el helicóptero que somos algo delante, es algo delante a por el helicóptero ojo, que esto es, esto es el helicóptero ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!